hoy 26 de julio inicia el año maya y hay una energía preciosa en el entorno en el ambiente es muy importante que en este día y por los próximos 13 días tú estés positiva vibrando alto que tú estés enfocado en lo que quieres ver manifestado que guardes tu paz interior que cuides tus emociones que sepas que en estos días poderosísimos en estos días portales de puertas grandotas de energía nueva que entra debemos sembrar todas las semillitas que queremos ver florecer a lo largo del año y el día de hoy continuando este trabajo maravilloso de pulsos de vibraciones vamos a trabajar con nosotros para sintonizarnos con este día y con la suma de nuestra atención de nuestro corazón de nuestra emoción para un mayor bien de nuestra querida madre tierra como están querida comunidad feliz primer día del nuevo año maya del mago encantado blanco de la onda encantada del perro que gusto poder compartir con todos ustedes ahí voy viendo que se van enlazando que se van conectando hola maría guadalupe de la rosa buenos días maría serramírez saludos desde cancún ya que el briseño desde ecuador ruth nazpuz me da muchísimo gusto que me vayan viendo en vivo acuérdense que para verme en vivo tienen que activar sus notificaciones y seguirme por favor saludos desde goodlands a mi querida comunidad de goodlands saludos a houston a guadalajara hermosillo sonora toronto el sardela que gusto que se vayan enlazando también desde allá desde macalén desde coyoacán la ciudad de méxico milwaukee lagos de moreno en jalisco así me gusta la comunidad bien conectado todo mundo enlazado listos para trabajar santa fe querétaro dalas cholula preciosa ciudad de cholula mérida yucatán san diego este desde dalas que vamos a estar en dalas acuérdense la gente de eeuu recuerden que vamos a estar en charlotte impartiendo chamanismo pueden pedir los informes vamos a hacer un curso presencial en un lugar de naturaleza precioso en charlotte en carolina del norte y también vamos a estar en la ciudad de dalas compartiendo el curso de leyes universales los dos cursos increíbles para toda la gente de eeuu van a ser nuestros únicos dos cursos en eeuu este siguiente semestre así es que espero que nos podamos encontrar por allá gente linda de chihuahua de villa de álvarez colima desde querétaro veracruz buen padrísimo san antonio ok venga vamos a empezar primero vamos a entender que este día la energía está abierta está vibrando súper alto yo ya hice mi rondín de la mañana ya conecté está está preciosa la energía es es muy muy linda en es los mayas creían que cada año había una puerta que se abría una puerta que se cerraba y una puerta que se abría por eso en el tiempo maya los glifos las energías que van a dar nombre a los años mayas se llaman energías de la familia portal porque son puertas que se abren entonces tenemos en el calendario maya a veces hay años que son semilla a veces hay años que son tormenta y este año es un año que es un año mago que es muy importante porque es un año que nos permite abrir nuestra conciencia mirar más profundo entender la unicidad que trabajamos ayer comprender que lo que hacemos tiene repercusiones que lo que estamos sintiendo pulsando vibrando va a influir a afectar positivamente nuestra realidad y que somos corresponsables de lo que estamos viviendo entonces es un año mago con una vibración que se llama vibración entonada la vibración entonada es que tenemos que irradiar tenemos que compartir que esa conciencia se debe de expandir que esos descubrimientos esos hallazgos esa capacidad de verlo trascendente debe de avanzar debe de crecer imagínense como si fuera un manantial de agua que está ebulliendo que está emitiendo y que se tiene que expandir esa agua para que llegue a todos los lugares entonces todos los actos de servicio social todos los actos de compartir una buena nueva de tener un mensaje poderoso todos los actos de ayuda a planes de reforestación todo eso este es un año para que se pueda expandir para que pueda crecer yo confío en todos ustedes para que fervroca las páginas el podcast que está increíble los cursos sigan expandiendo si sigan creciendo como este manantial que lleva agüita fresca de conciencia de corazón de cariño a todo el mundo y este año que es de la energía del mago con la vibración entonada para que lo puedan entender las personas que no están muy este muy muy conectadas o muy muy versadas en el sincronario maya es un año de energía mago de vibración entonada y este año de energía mago y de vibración entonada pertenece a una gran familia de energías que se llaman onda encantada y entonces estamos trabajando la onda encantada del perro y entonces la lectura del año sería es un año energía mago vibración entonada de la onda encantada del perro porque la onda encantada del perro bueno los mayas le daban un nombre simbólico a las energías nosotros tenemos una forma un poco aburrida porque decimos año 1987 año 1492 año 1511 es un poquito aburrido en lengua maya sería año este semilla área eléctrica amarilla de la onda encantada tal o sería un año tormenta auto existente azul de la onda encantada tal entonces tienen una forma diferente de nombrar los años y la parte importante es que entendamos que cada año está sumado a un proceso evolutivo para los mayas no era lo mismo este año que el otro que el otro que el otro no cada año a la humanidad le toca aprender algo algo muy puntual algo muy concreto y cuando la humanidad no aprende cuando la humanidad no entiende aún cuando transcurre el año es como que no pasó como que no como que no aprendió la lección y no pasó de año aunque recorrió el año no hay no entendió no aprendió nuestra humanidad tiene que empezar a tomar conciencia de los mensajes que cada año nos está dando si ustedes ven en la página tanto de instagram como de facebook por estas mismas fechas cada año vamos compartiendo la información y yo he estado habitualmente los años últimos compartiéndolo con este con mis alumnos hicimos celebración de año maya en lo hemos hecho en españa hicimos una preciosa hace unos años hicimos el año pasado en puebla hemos hecho en diferentes lugares del mundo la verdad que bien padres y es la forma de entender que cada año nos toca resintonizarnos con esa energía que está pulsando que está vibrando oye fera si a ver dinos muy sencillo muy muy sencillo para que la gente esté más 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 bajita de conciencia puede entender o la gente que no tiene mucho mucho conocimiento académico previo del sincronario maya que tenemos que aprender en este año así en una frase venga en una frase este año nos toca ser conscientes atravesar los velos de la ignorancia y poder irradiar esa conciencia a todos con amor otra vez ser conscientes atravesar los velos de la ignorancia y compartir irradiar esa conciencia con amor ese sería nuestro trabajo y si ustedes han estado viendo las transmisiones la de antier y la de ayer cada día estamos trabajando por completar ese trabajo grandote para cada uno de nosotros bienvenidos a toda la gente que se está sumando hoy es el año nuevo maya estoy explicando sobre la energía del año y vamos a proseguir a continuar con todo el trabajo que hemos venido haciendo para que se den una idea empezamos el lunes con la primera energía el primer pulso se acuerdan que les explicaba esto es un pulso este es otro pulso esos pulsos son como vibraciones cuando yo estoy en amor cuando yo estoy en tristeza cuando yo estoy en una actitud de mucha sabiduría son vibraciones y el año tiene pulsos entonces tenemos que ir entendiendo cada uno de esos pulsos hoy vamos a trabajar el tercer pulso el ayer trabajamos el segundo el lunes trabajamos el primero y por los próximos días cada día vamos a estar trabajando con estos pulsos entonces es muy importante que no se pierdan los vídeos que los puedan compartir y que podamos entrar en esta nueva energía y en esta nueva y maravillosa conciencia así así tal cual como lo tiene ángeles carrillo ser conscientes atravesar los velos de la ignorancia y compartir en amor vas a compartir un pan compártelo en amor vas a compartir un consejo compártelo en amor sólo acuérdense de no ser metiches compartan consejos cuando se los pidan cuando aporten eso de andar por el mundo este evangelizando gente a mí no me gusta sean conscientes y hay que cruzar los velos de la ignorancia y ser capaces de compartir con amor ese es el propósito y ese es nuestro trabajo me encanta ya lo tienen clarísimo ser conscientes atravesar los velos de la ignorancia y compartir en amor con amor por amor eso es bueno nuestro trabajo del día de hoy nos lleva a actuar con inteligencia la palabra inteligencia es una palabra polisémica tiene muchísimos significados diferentes yo doy un curso que me gusta mucho que ahorita no hay fecha pero yo doy un curso que se llama inteligencia espiritual y ahí explico que así como hay una inteligencia matemática lingüística espacial emocional interpersonal artística hay muchas inteligencias ya saben esta propuesta que hizo daniel goleman sobre las inteligencias múltiples estas inteligencias se fueron desarrollando han ido creciendo y se ha mostrado esto ya lo sabían los sados ya lo sabían los lamatinis lo sabíamos los chamanes desde hace muchos siglos que hay una inteligencia que es una inteligencia espiritual y que así como tenemos gente que es súper rápida haciendo cuentas numéricas y así como tenemos personas que son muy elocuentes al hablar y como hay arquitectos que pueden tener la idea de la perspectiva y del espacio y hay gente que tiene una conciencia rítmica o musical así hay que trabajar la inteligencia espiritual entendiendo que la inteligencia como definición es nuestra capacidad para resolver situaciones o plantear caminos de soluciones eso sería una definición de inteligencia estoy atorado en algo pues alguien inteligente sabe cómo desatorarse o para poder crear algo nuevo en la definición dice para poder crear nuevos productos pero no estamos hablando sólo de un producto de venta de marketing sino cuando yo estoy muy enredado emocionalmente y no sé cómo salir de mi enojo y establezco un plan para poder transmutar mi enojo y volver a estar feliz estoy siendo inteligente emocionalmente entonces nuestro tercer trabajo es ser inteligentes intelegere leer entre líneas resolvernos pero ser inteligentes desde la conciencia humana ocupar nuestra humanidad de forma inteligente por ejemplo una persona que comienza hoy en nuestros días a fabricar este maneras en donde los coches se muevan con material reciclable eso es inteligencia espiritual aplicada a nuestra madre tierra las personas que empiezan a hacer estas estrategias de cultivo de cultivo poderoso en donde empiezan a utilizar una papaya para que nutra un mango y cuando el mango fertiliza la tierra entonces va a surgir la ruda y luego de ahí el romero que es algo maravilloso que están empezando a hacer eso es ocupar la inteligencia y entonces ocupar nuestra inteligencia querida comunidad no es les voy a hacer un examen de icu académico no quiero que ocupes tu inteligencia para vivir bonito quiero que ocupes tu inteligencia para cuidar tu paz quiero que ocupes tu inteligencia para poder construirte la vida que a ti te da la gana con inteligencia sí y con inteligencia matemática bueno sí pero sobre todo con inteligencia espiritual que tú puedas decir a mí no se me cierra el mundo porque más allá de lo palpable de lo tangible yo confío en algo superior y tener una certeza de lo superior y saber hacer afirmaciones poder hacer decretos te conecta con recursos ojo con herramientas y recursos que te pueden llevar a resolver conflictos que otra persona no puede resolver me platicaba una una alumna cercana una alumna muy muy querida me decía fer mi marido se puso enfermo tenía que llevarlo al hospital y en todos los hospitales me decían no hay cama no hay cama no hay cama no lo podemos recibir no lo podemos recibir y ya me habían dicho bueno pues ni modo resígnate pero mi alumna dice que pensó a mí me dijo fer que tenía que aprender a decretar entonces la alumna empezó a decir todas las puertas se me abren todas las puertas se me abren la persona correcta va a aparecer y me van a dar un lugar en el hospital señora no hay y la señora en su cabeza todas las puertas se me abren yo confío el bien mayor ándeles angelitos ayúdenme y dice que de repente estaba ella sentada en la sala de espera sin lugar y salió un doctor y el doctor dijo se me acaba de desocupar una cama la señora yo yo venga va para adentro eso es inteligencia espiritual estoy utilizando mis recursos ya hablé ya intenté ya busqué ahora voy a lo trascendente a encontrarme con que más allá de lo conocido de lo mundano de lo habitual puedo accesar a resultados y a respuestas que sean profundamente importantes entonces en este ciclo en este año y en este día que es muy 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 importante vamos a utilizar nuestra inteligencia al servicio de un bien mayor vamos a ser inteligentes cuidando el lago vamos a ser inteligentes honrando la vida en sus diferentes formas vamos a ser inteligentes en nuestras palabras cuántas veces tú que me estás viendo tú te has dado unos cocotazos en la cabeza por no saber ocupar las palabras correctas cuántas veces has lastimado a alguien porque no sabes controlar tu lengua y tu lengua escupió una tontería lastimaste a alguien y luego chíspatelas yo no quería hacerlo pero dije una tontería cuántas veces has expresado con tu lengua algo que tú no querías decir pero ahí vas de sorímbaro topecuaro antripéntere ahí trácatelas no y es importante el que podamos entender que eso es inteligencia a ver realmente voy a decir esto que me va a llevar a tal conflicto que me va a lastimar de tal manera y que voy a ofender a tal persona eres tan menso que quieres lastimar a alguien que tú quieres es muy muy importante muy muy importante de acuerdo es es importante que estemos todos en esta conciencia de inteligencia y una de las partes más importantes que para mí se ha vuelto muy reveladora y creo que es muy útil que todos podamos aprender y entender es utilizar nuestra inteligencia para mantenernos sanos utilizar nuestra inteligencia para mantenernos en paz y utilizar nuestra inteligencia para ser felices si nosotros no planeamos una vida en donde mi vida está dirigida a vivir saludablemente pacíficamente y felizmente hay que revisar los tornillos entonces qué cosas que cómo es que tú usas tu inteligencia para cuidar tu paz bueno me voy a rodear de cosas que me hagan sentir en paz si a mí las deudas me agobia pues voy a procurar no tener deudas si a mí me agobia muchísimo estar viendo las noticias en la noche pues no voy pues no seas menso no veas noticias en la noche es que a mí lo que me pone muy 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 mal es este el ver a mis hijos en peligro pues no tengas hijos a no es cierto verdad pues procura educarlos instruirlos enseñarlos para que no estén en peligro entonces es importante que utilicemos nuestra inteligencia al servicio de nuestra vida vamos a hacer hoy una pequeña meditación profunda bonita y conectada enlazando esta energía y este pulso hacia nuestra madre tierra y les voy a pedir a todos a todos que podamos hacer esta meditación en mucho centro en mucha calma ofrezco que la meditación sea una meditación breve solamente les pido que la compartan toda la gente que hace esta meditación hoy va a ayudarse mucho a sí mismo pero sobre todo vamos a ayudar a nuestro planeta de acuerdo muy bien entonces querida comunidad vamos a cerrar nuestros ojitos por favor vamos a respirar profundamente inhalamos y exhalamos quiero que permitas que el aire vaya fluyendo en tu interior inhala con mucha suavidad y exhala con paz con calma exhala con quietud deja que tu respiración sea cíclica sea rítmica que tu respiración sea serena inhalamos muy profundo y relajamos nuestro cuerpo en paz mantenemos nuestro ritmo al respirar eso es y ahora te voy a pedir que lleves las palmas de tus manos al centro de tu corazón y yo voy a sonar las notas de una flauta y mientras la sueno tú vas a mantener tu energía pidiéndole a tu corazón que se abra a tu corazón que se extienda que se extienda Vas a sentir que tu corazón se abre tanto que logra conectar con tu mente, tu cerebro y tu corazón, tu pensamiento y tus emociones coexisten. Es como si crearas dentro de ti un puente perfecto y luminoso. Y una vez que tienes creada esta energía, que estás enlazado a este puente, vas a permitir que un planeta, una tierra pequeñita como del tamaño de un limón se coloque frente a ti y lo vas a llevar a integrarlo con tu corazón. Como si adentro de tu corazón, conectado a tu cerebro, hubiera un espacio para que esa tierra estuviera girando dentro de ti. Y vas a sentir el contacto de tu corazón con el contacto del corazón de nuestro planeta. Vas a sentir el contacto de tu corazón con el contacto profundo y estrecho del gran espíritu de nuestro planeta. Y vas a darte permiso de entender que puedes colocar tu inteligencia, tu sabiduría al servicio del planeta. Ser inteligente en cómo ocupas los recursos, ser inteligente en cómo cuidas y preservas el agua, ser inteligente en tus hábitos, ser inteligente en tus formas, en tus actos. Y uniendo el interior de la tierra a tu corazón y la parte de la mente a tu corazón, vas a crear una gran esfera de energía que abarca todo tu pecho. Y vas a sentir que tus células, tus aparatos y tus sistemas, todo tu ser, coexiste en una verdadera y auténtica armonía de paz. Deja que el sonido te lleve amorosamente a crearlo todo. Música 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 Haces cuatro o cinco respiraciones dejando que se quede conectada tu mente a tu corazón. Y tu corazón y tu corazón a tu mente y que sepas que hay más inteligencia cuando sumas el amor a tu inteligencia. Y vas a permitir que ese pequeño planeta tierra que metiste a tu pecho siga girando saludablemente y en paz. Hacemos tres respiraciones tranquilitas, agradables, bonitas, exhalando, eso es, exhalando, suavecito, a gusto. Hacemos tres respiraciones, muy bien, muy bien, muy bien, volvemos a exhalar con calma. Bien, muy, muy bien, muy bien. y antes de abrir tus ojos te voy a pedir por favor que junto conmigo con tus ojitos cerrados puedas colocar las palmas de tus manos hacia el cielo como recibiendo un regalo y vamos a decir juntos en este nuevo año del mago entonado blanco de la onda encantada del perro yo me sincronizo con la conciencia con la verdad y con la luz renuncio a la ignorancia y elijo en libertad vivir en salud en alegría en amor y en paz y aquellas cosas que son buenas en mí saludablemente las comparto con los demás recibo las bendiciones y agradezco 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 frotamos nuestras manos activándonos toda esta energía y vamos a pasar nuestras manos por todo nuestro cuerpo como si fuera una capita de luz activamos y pasamos todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo que quedemos bien relucientes y vibrando muy bonito para el tiempo nuevo que está por llegar ay que bonita energía querida comunidad abrimos nuestros ojitos que tal están todos enlazados super bien muy bien hoy tenemos una muy buena audiencia me da muchísimo gusto a mil quinientas sesenta personas conectaditas que padre que gusto de verdad me da gracias a todos por enlazarse por conectarse nos vemos el día de mañana les quiero platicar que mañana no tengo una buena señal en la mañana y tenemos dos opciones dejarles grabada la meditación o transmitirles un poquito más tarde y la verdad es que prefiero transmitirles en vivo aunque sea un poquito más tarde entonces mañana excepcionalmente la transmisión será como por ahí de la una de la tarde más o menos calculo yo para que estén atentos para que estén pendientes de la transmisión del día de mañana un poquito más tarde y con todo el cariño del mundo deseo que este año traiga luz paz bendiciones amor confianza cariño que este año nos siga fluyendo la vida bonito y yo pido desde mi corazón que podamos seguir compartiendo querida comunidad son la comunidad más bonita del mundo mundial son personas extraordinariamente bellas y yo siempre agradezco en mi corazón el poder caminar compartir crecer y expandirme en contacto con presencias de la calidad humana que tienen todos ustedes muchas gracias feliz año y nos vemos nos escuchamos mañana ahí les encargo por favor que lo compartan que se suscriban y que lo disfruten un montón besos y mucha luz bye bye querida comunidad ya